Técnicos de la dirección del Parque Nacional Galápagos han colocado marcas acústicas a cinco tiburones martillo juveniles que van a abandonar el área de crianza de esta especie en el noreste de la isla Santa Cruz. En un proyecto de las organizaciones Migramar y Ocean Blue Tree, las marcas han sido introducidas por incisión en el abdomen de los animales para que estén sometidos a seguimiento electrónico durante una década y poder estudiar así todos sus movimientos. La red de receptores de Migramar se extiende a lo largo del Pacífico desde la costa de Estados Unidos hasta la de Chile e incluye otras áreas protegidas como Isla Cocos en Costa Rica, Malpelo en Colombia y Cohiba en Panamá. En Galápagos, la captura de tiburones está prohibida, sin embargo, la amenaza de su pesca es a nivel regional. Los técnicos consideran que en los próximos meses empezarán a recibir la información transmitida por las marcas colocadas y sabrán cuál es el desplazamiento de los cinco animales.